¿Cierto? Pero ahora por lo menos se solucionó. Luchito, cuéntenos, cuéntenos, pero antes de hablar de la papa, que es súper importante, queremos informarles de lo que ocurrió en San Fernando, ¿no? Donde un atropello generó que las personas retuvieran al conductor. Y, bueno, querían tomárselas... Sí, lo peor de todo, Monse, el atropello termina con una persona fallecida. Y el conductor, un hombre de 43 años, además en estado de debilidad, fue detenido y formalizado por esta situación. Pero el video que ustedes van a ver a continuación es posterior al atropello. Cuando estaba la camioneta ahí, empezó a llegar gente y la camioneta trató, el conductor con la camioneta trató de escapar. Y ahí es cuando la gente se abalanza sobre la camioneta, se tiran encima, tratan de evitar que esta persona escape del lugar. Y ahí es donde se produce este linchamiento que tiene que llegar incluso carabineros para poder sacar al conductor de la camioneta de la cantidad de gente que estaba llegando, que se da cuenta que esta persona quería escapar del lugar después de haber cometido este accidente. Oye, Luchito, y ahí esta persona entonces atropelló a alguien, falleció y trata de escapar. Bueno, un caso malo, ¿no? Qué momento mal, ingrato y violento. Es un hombre de 43 años creo que atropella a un joven de 24 años. Bueno, este joven fallece, ¿no? Sí, falleció. Y este joven fallece y el tipo está abiertamente en estado de debilidad, ¿no? Bueno, aquí hay pena de cárcel. El tipo de detenido y es formalizado por ese delito. Pena de cárcel, afortunadamente existe la ley Emilia. Sí, pues. Pena de cárcel, además si tú ibas en estado de debilidad y con intento de fuga en este caso, eso es pena de cárcel y es de esperar que se cumpla, que efectivamente sea... Porque eso es un asesinato. Tienes todos los agravantes ahí. Es un homicidio. Es un homicidio. La gente estaba pero bravísima, Lucho. La gente quería agredir a esta persona, todo llega la policía y finalmente se sigue el conducto regular, no de su detención, pero la gente está muy enojada. ¿Por qué? Porque finalmente esta persona trató de huir, ¿no? Trató de escapar. ¿Cuántos atropellos quedan sin responsables porque los autores escapan? Por eso ahora está legislado, ¿no? Está legislado de esta manera, incluso entre personas que se atropella, que se arranca Lucho, inmediatamente se presume que viene en estado de debilidad. Mira, lo hemos dicho hartas veces, muchachos, el cambio que generó la ley Emilia es que antiguamente cuando tú atropellabas a alguien en estado de debilidad y le causabas la muerte o lesiones, se consideraba como un cuasi delito de homicidio porque decían que no había dolo, no había intención de matar a la persona. Pero el cambio que genera la ley Emilia es que de momento que una persona se sienta frente al volante en estado de debilidad o habiendo consumido alcohol, ya se considera que ahí está el dolor en sentarte a conducir con alcohol en el cuerpo. Por eso se cambió y ahora tiene pena de cárcel y no es un cuasi delito el manejo en estado de debilidad con resultado de muerte. Y en este caso la primera reacción que genera la rabia de la gente es el atropello. Y después de eso el que trate de escapar es ahí cuando ya se desbanda todo. Oye, ahí se ve a un carabinero. Mira, ahí ya estamos viendo imágenes cuando están las vidas. Lo que pasa es que en el fondo en ese minuto aparentemente había solo un carabinero que no podía hacerle frente a este grupo de personas que querían lincharlo. Luego llega más carabineros para justamente ordenar un poco la situación y llevarse a el conductor ebrio detenido, ¿no es cierto? Pero es súper complicada la situación de carabineros porque lo que tiene que hacer carabineros ahí es mantener la seguridad y lo que tiene que hacer carabineros también es defender la integridad del hombre ebrio que atropelló a un natural. Eso es lo primero que tiene que hacer carabineros, sacarlo de ahí de la gente. Tú lo explicas muy bien, Monse. Porque claro, se produce una alteración al orden público y también carabineros tienen que custodiar por la integridad de esa persona. Más allá de que haya cometido un delito, es una persona que está en un riesgo evidente de una situación que pueda pasar a mayores. Pero yo entiendo que ahí carabineros no hace nada porque está pidiendo refuerzos, ¿ah? Porque finalmente, ¿sabes? Nos enfrentamos a esto como entre comillas, los turbasos, ¿no? Pero mire, el carabineros está adentro. Claro. Ahí está dos, tres carabineros, tienes que llegar más para finalmente... Ahí es como le grita. Podemos escuchar el audio un poco, muy fuerte. Hay un tema que ahí en la imagen llama la atención. Quizás ya carabineros llegó al lugar y estaba, como decíamos, en el volante. Pero para... Para tratar de irse, me refiero. Pero tampoco puede pasar por ahí a la gente. Entonces, para poder disuadir a la gente que se vaya, esperan un poquito más de refuerzo. Es que era mucha gente. Por eso. Hay dos carabineros, uno en el volante, pero son 20 y 30 personas. Entonces esperan un poquito más de refuerzos Para abrir a las personas Y todo aquello Me ha tocado estar en circunstancias así O en el reporteo Y así lo hacen, digamos De hecho, en esa instancia Me han contado carabineros Que han estado en situaciones similares Lo mejor es que la persona se quede adentro del auto Es la mayor seguridad Si la persona baja Es cuando ahí ya queda habitualmente más la embarrada Y se produce más complicación Lo que más trata de hacer carabineros En ese tipo de situaciones Es ir alejando a la gente Y que el conductor quede dentro del auto Ya una vez alejada un poco la gente Ahí ya carabineros baja a esta persona O la suelen subir a una patrulla Súper compleja la situación para carabineros Porque también ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo se controla? No son suficientes para controlar la situación Son personas que también están enardecidas Frente a una situación tan terrible Como la atropelló a un joven Un hombre en estado de ebridad Al volante Que todos sabemos y lo consideramos eso Finalmente un homicidio Y un arma Homicida Si tú vas en un vehículo En estado de ebridad Entonces claro Y es muy difícil ¿Cómo controlar a esta persona? A esta llamada de detención ciudadana Porque tampoco te puedes poner ahí No sé A detener a todo el mundo Hay que esperar que se calmen un poquito los ánimos Para poder justamente salir de ahí Pero tengo la impresión que aquí pasa algo más Porque aquí como que se sientan adelante el auto Como no quieren que el auto se mueva Como que creo que pasa algo más que un... Claro, precisamente Porque trató Trató de escapar pues Por eso Sí, pero Algo le gritan Por eso se suben ahí Y le tapan el paso Algo le gritan Y parece que por ahí se enardece más El... El ánimo Quizás es por esa situación A lo mejor es A ese Se complementa con otra situación Que no conocemos Que no sabemos Y por eso la gente está tan... Mira y hay una barrera Y no puede avanzar el auto Si te fijas Hay una barrera también La confianza ¡Bájalo! 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 ¡O no nos dejamos ir! ¡Bájalo! O sea, nos están diciendo Al carabineros baja Porque quieren pegarle No, pero algo más Que saben ellos Que nosotros no sabemos ¡Bájalo! ¡Tiene que bajarlo! ¿Por qué no se le quiere? ¡Bájalo! ¡Bájalo! Vamos a ver otro video, tenemos otra toma, gracias al chat de denuncia que están llegando los videos de acá, para esclarecer un poquito por qué tanta rabia. Bueno, ahí lo que se entiende claramente, porque hay un carabinero en el, y creo que hay un carabinero también en la fila de atrás, y lo que le dicen es bájalo. Lo que quieren es que lo baje, parece que el que vemos ahí entonces, este hombre que estaba conduciendo en estado de debilidad, y también nos llegan antecedentes de que tenía efectivamente situaciones parecidas anteriores de conducir en estado de debilidad. Y ahí ya está esposado, ¿no? Entonces ahí la gente lo que hace es con indignación pedirle al carabinero que lo baje, me imagino porque quieren pegarle, y lo que hace el carabinero es mantenerlo dentro del auto. Pero, pero, hay antecedentes de la persona, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hace? Solo sabemos que había conducido, tenía situación de... Pero, en caso él hubiera tenido alguna actividad más reconocida, eso habría sido informado de inmediato, habríamos tenido también la noticia de algún tipo de... De que hubiera sido separado de funciones, porque en algún momento surgió el rumor que esta persona podía ser carabinero. Sin embargo, no hay ningún tipo de confirmación, y tampoco carabineros al respecto ha entregado algún tipo de información respecto de una persona separada de sus funciones por ese tipo de hechos. Entonces, las palabras que se decían de... era apuntada principalmente a los carabineros, que lo bajaran de ahí. Entonces, por ahora, lo que se sabe es que esta persona, y la información objetiva, iba en estado de herida, terminó detenido y además formalizado por el hecho. Pero también nos llega el antecedente por confirmar de que en dos ocasiones anteriores también habría sido entonces este conductor detenido por estar conduciendo en estado de hebridad. Tiene antecedentes en dos ocasiones de algo similar. El carabinero, lamentablemente, en esta tercera ocasión termina con un joven fallecido, y eso no hay que olvidar. 24 años, un joven fallecido, y uno se pregunta por qué una persona que ya tenía antecedentes de conducción en estado de herida, y que eso figuraba en antecedentes, que esto configuraba dentro de su ficha de antecedentes, está conduciendo nuevamente. Claro, el carabinero nos confirma que el señor, la persona que atropelló a la otra no es carabinero, que la gente le habla a carabineros, pero... No es que sea en un carabinero. Yo tiendo a pensar que hay algo que nosotros no sabemos, no vimos de acá, a lo mejor hay un familiar ahí. Yo creo porque hay una persona que ya era mucho. De la persona que iba... Porque claro, así en el video, a lo mejor iban con esta persona cuando atropelló a una, no... Porque la rabia es... Claro. Hay una imagen donde yo veo a una señora, en alguno de los videos, que estaba llorando. Entonces, quizás también, alguno de las personas que estaba ahí era familiar del joven. Claro, claro, o... Bueno, la verdad es que se puede... Y hay una línea entrena ahí. Pero un caso dramático, un caso realmente dramático que se vio. Oye, la cantidad de gente que se consitió en el lugar. Claro. Pero alterado, alterado bien, como tres o cuatro. Eso es lo que me tiendo a pensar de que ellos, o vieron el momento, fueron los que pararon. No es carabinero, es ingeniero. Lo pararon ellos, o ellos venían con una persona de 24 años. Es que mira, ahí hay una barrera, ahí pasa la línea del tren. Claro. Es toda una... Y mucha gente que llegó, también hay auto, mira, ahí está la línea del tren. Lo pararon ellos, ¿verdad?